La Universidad Nacional de Villa Mercedes saluda y agradece la presencia de todos ustedes en esta velada de la ciudad, sumándose a las actividades programadas por el 165 aniversario de nuestra ciudad de Villa Mercedes, que se conmemoró el pasado miércoles primero de corriente. Camerata de la Luna es un coro mixto e independiente de nuestra ciudad. Dio inicio a sus actividades en el año 2003 con la inquietud de promover la interpretación y difusión del repertorio coral universal, propiciar la organización de otras actividades artístico-musicales, afianzar y ampliar los espacios culturales del medio. Además de los numerosos conciertos en Villa Mercedes, también ha realizado presentaciones en otras localidades de la provincia de San Luis, como también en Jujuy, San Juan, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Ha realizado tres giras internacionales, en Europa en el año 2009, en Brasil en el año 2012 y en Ecuador en 2019. Ha participado en diversos festivales corales y en dos concursos internacionales, obteniendo los siguientes premios. Primer premio categoría coro mixto en el certamen internacional de coros San Juan Canta 2016. Y medalla de bronce y mejor interpretación de una obra argentina en el certamen de música argentina y sudamericana 2017 realizado en la ciudad de La Plata. En 2016, este grupo coral fue declarado oficialmente Embajador Cultural de Villa Mercedes por el Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Agradecemos la presencia entre el público del señor rector David Rivarola, la señora vicerrectora Magistra Graciela Balanza, como también el senador electo Ingeniero Adolfo Castro Luna, entre otras autoridades de nuestra universidad. Este espectáculo, esta velada, está organizada por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Villa Mercedes y queremos agradecer la principal gestión que ha realizado para hacer posible este espectáculo del gestor cultural Marcelo Rizzati, quien pertenece a esta secretaría. Con ustedes, la Camerata de la Luna, esperemos que puedan disfrutar de esta espectacular presentación y va a ser la guía, el anfitrión de este espectáculo, el director de la Camerata de la Luna, Francisco Mensa. Muchas gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Estamos muy felices de que hayan venido a pesar de la lluvia, de que se hayan acercado para escuchar nuestro concierto en este homenaje por los 165 años de la Fundación de Villa Mercedes. Así que bueno, vamos a compartir un repertorio que es ecléctico, un repertorio que tiene la primera parte con música académica y la segunda parte con música un poquito más de corte cósmico. Esto que acabamos de hacer es Arbolé, arbolé, una canción con poesía de Federico García Lorca y música de Manuel Ocho. Y a continuación vamos a hacer nuestra única obra sacra, un programa de temática religiosa, que es el Pater Noster, Padre Nuestro, de Alberto Grau, un compositor venezolano. Esta obra, este Pater Noster, bueno, no hace falta la traducción porque seguramente ya todos la conocen. En lenguaje contemporáneo vamos a hacer esta obra, Pater Noster. No. En lenguaje. ığını. No. 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 Amén. 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucha? Bueno. A continuación vamos a hacer una obra del Renacimiento de Claude Janekén que es Bonardi. Habra de los amores y esta obra bueno, es muy especial para nosotros porque fue un estreno que hicimos cuando hicimos nuestra última gira internacional por Ecuador llevamos esta obra así que nos trae grandes recuerdos así que vamos a hacer ahora Bonar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!